La prevención es fundamental para la garantía de los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Porque indudablemente las instituciones llegan en el momento de la protección y atención cuando los derechos han sido vulnerados. Pero si todos, Estado, ciudadanía, academia en general, todos de manera corresponsable trabajamos en la prevención a la vulneración de los derechos humanos, seguramente vamos a tener una sociedad más justa y equitativa.